Hola chicos y chicas y bienvenidos una semana más a mi canal Pati Makeup En el vídeo de hoy tenemos la continuación de enseñaros algunas prendas de Cider Ya os adelantaba la semana pasada que era un haul express Sabéis que esta marca hace poco, y os lo voy a dejar como siempre por aquí arriba Me habían mandado unos vestidos que yo no había hecho buena elección Así que tenía muchas ganas de seguir probando esta marca Y nada, que espero que tengas un video y te dejo con él Bueno pues vamos a empezar con el haul de hoy, me voy a poner como siempre en un ladito Para que por aquí vayáis viendo todas las prendas, va a ser muy breve Pero sí que es verdad que la semana pasada el corsé o el corpiño o el top causó sensación Muchísima gente me escribió para preguntarme de dónde era Y es de Cider, como os digo, es una marca que yo hace poquito Hace poquito os enseñaba esta marca de la que había hecho una selección para vestidos de invitada En la que me había equivocado completamente yo con el patrón No sé por qué había escogido ese tipo de chura Que no me favorece, no me sienta bien, no me veía cómoda Les escribí y me contestaron y me dijeron que vamos, que hiciera lo que me diera la gana Que si quería subirlo bien, pero que si no quería subirlo que no estaba para nada obligada Y es más, una vez que lo subí me dijeron te vamos a compensar con otro pedido gratuito Para que elijas esta vez pues algunas cositas que veas tú que te gustan de la web Entonces he escogido complementos, menos este top que os digo Porque también soy una persona que me gusta mucho hacer un look único Pues a través de los accesorios que escojo, ¿no? Para ese look, me encanta, ya sabéis, el rollo camisa blanca O como hoy te llevo un jerseycito bastante básico con pantalón negro Y darle ese toque con complementos Pero antes de empezar hablando de los complementos Voy a empezar enseñándoos este top Que en realidad es un top de verano, lo vais a ver en la página web Como es, ¿vale? Como estaba puesto en la chica Pero yo automáticamente cuando lo vi dije Este top tiene que quedar súper guay Con una camisa vaquera debajo O con una camisa blanca Para darle un toque étnico Y con las botas así de camperas Y como es mi rollo total ese Yo enseguida lo vi que iba a quedar guay El otro día cuando me lo puse mi madre me dijo En la vida hubiera escogido yo ese top Para ponérmelo como te lo has puesto tú Pero efectivamente funciona y queda muy bien Así es que por ahí mi idea También para vosotras que tengáis tops O alguna parte de arriba de tirantes de verano Que podáis utilizar también con camisa debajo A mí me encantan los vestidos lenceros Y ahora en invierno me los pongo con jerseys debajo Y los sigo utilizando Es un poco la idea de tener esas prendas atemporales en el armario Cada vez más Que pues eso, con alguna capita encima O alguna camisa o algún jersey Los puedas utilizar en cualquier época del año El siguiente complemento es para el cabello Yo soy una adicta A pincitas, a brochecitos Pero sí que es verdad que me pasa una cosa Que es que ahora en la nueva casa Todavía no tengo ordenadas las cosas Como a mí me gustaría Y me gustaría tener un espacio Para poner todos los complementos Que tengo para el cabello Porque es verdad que lo tengo un poco Dejado de la mano de Dios Y no encuentro la mitad de las cosas Pero bueno No me he caído ni para atrás Y es con el complemento que os decía para el cabello Que es el lazo Un lazo negro Que además tiene como unos remaches en dorado Funciona súper bien Tanto en coleta alta Como como estáis viendo Con el pelo así medio recogido Medio suelto Como llevo parecido hoy Y me gusta un montón Para darle un toque diferente Incluso cuando vas toda de negro O ya os digo Cuando vas también con camisa blanca Camisa blanca Debajo de algún vestido negro O alguna cosita así Para arreglarte para por la noche Salir con las amigas Para una cena No sé Para incluso ir a trabajar Y darle un punto diferente a tu look Me gusta muchísimo Soy muy fan de las boinas De los lazos Y de los ganchos Horquillas O como le queráis llamar Porque depende del sitio Si le llama de una manera Y sí que es verdad Que me dio una época muy fuerte Pero muy fuerte Por las diademas Conservo muchas de ellas Pero últimamente Le coge manía Y no me veo yo con diademas No sé Yo creo que vas por épocas Y esta época es la que No me veo yo con diademas Pero bueno Continuamos Y es que Hace muy poquito Tuve una boda De noche Hacía muchísimo tiempo Que no tenía una boda de noche Y Como el vestido era blanco y negro Dije ¿Y si me cojo los complementos En verde? Que he visto que se lleva muchísimo Imitar a la esmeralda A la típica gargantilla Que tenían nuestras madres en casa Que tenían como una lágrima Verde de esmeralda Y dije Pues a lo mejor le queda guay Luego no me la acabé poniendo Porque me veía Muy apagada Y como además me dice El pelo recogido Y demás Preferí llevar Un choker de strass Ahí a tope De Festy Power Pero Tanto los pendientes El anillo Como el collar Que vais a ver ahora Va todo a juego Es verdad que yo no me lo pondría Todo junto Normalmente me estoy poniendo Los pendientes y el anillo Por un lado Y la gargantilla Por otro La gargantilla Es lo que más feillo Se ve Más malillo Pero los pendientes Y el anillo Están súper logrados Me los puse el otro día Con una camisa Y un vaquero Y mi madre me dijo Oye que monos Y me los había puesto Otro día Y no se había dado ni cuenta Es decir Que dependiendo también De lo que escojas En tu look Si es bastante limpio Suelen resaltar Muy bien Y yo también me los cogí Porque ahora en invierno Soy muy fan De cuello cisne negro Y dije Pues el típico día Que te haces el pelo Así Todo retiradito Y te puedes poner Pues esos pendientitos Y el anillo Que le dan un toque Un poquito diferente A lo mejor con un short Que tengo de cuero negro No sé Creo que puede funcionar Bastante bien Bueno pues hasta aquí El mini haul De prendas de Cider Pero sí que es verdad Que en el vídeo de hoy Quería aprovechar Para contestar Algunas de vuestras preguntas Y explicaros un poquito Mi situación Qué es lo que está pasando Porque mucha gente Oye Pati ¿Te has mudado? ¿No te has mudado? ¿Dónde está Yango? Hay un montón de preguntas Por ahí Entonces me apetece Hoy que tengo tiempo Y estoy tranquila Contestaros a todas Y sí Me cambié de casa En julio De este año Este verano Hace unos cuantos meses A una casa un poquito más grande Por la nueva situación En la que estoy Mi pareja tiene una nena Tenemos un perro O sea es decir Él tiene a su perro Y yo tengo a mi perro ¿Qué pasa? Que durante estos meses atrás Bueno casi dos años atrás Yo viajo muchísimo por trabajo Entonces decidí que mi padre Como estaba jubilado Dejaba a Yango En casa de mis padres Para que estuviera acompañado Y porque mis padres Tienen un habichón maltes Que es Hachi Y así pues estaban Los dos perretes juntos Mi padre que está jubilado Pues los saca a pasear Está todo el día con ellos Por la calle Y entonces que necesidad Tenía el animal De estar solo en casa Y mientras yo viajaba Y demás Si podía estar acompañado ¿Qué ha pasado? Que a la que he vuelto Incluso antes de decidir Que nos íbamos a ir juntos Sencillo y demás Cuando he vuelto Yo mi intención era Traerme a Yango a casa Pero se ha enamorado Se ha enamorado de Hachi De la perra de mis padres Y no hay manera De separarlos Es decir Me parece inhumano Separarlos Porque están viviendo Su historia de amor Están todo el día juntos Se dan morreos Bueno O sea Son de película ¿Vale? Los dos Ahora Justamente Cuando decidimos Sergillo Que nos íbamos a ir juntos Pues él tiene Un golden Mira Ven Robin Ven que te vean Ven Robin Ven Mira ya viene con un juguete ¿Qué pasa Robin? Ven Uy ¿Qué te pasa a ti? Véalo ¿Qué haces? ¿Agua? Bueno Pues ese es Robin Robin vive con nosotros Con Sergio Y conmigo ¿Y qué pasa? Que es macho Igual que Yango Entonces Hemos intentado Que convivan juntos Me refiero Que pasen tiempo juntos Pero Es un poco Una fiesta Porque marcan muchísimo La casa No se pelean Pero hay un poco ahí Duelo de egos Y sí que es verdad Que yo tampoco Quiero hacerle Esa jugarreta A Hachi ¿No? A la perra de mis padres De dejarla de repente sola Y yo tener aquí Dos perros Entonces Como mi padre sigue Estando jubilado Súper feliz De estar con sus dos perros Con Yango Y con Hachi Y demás Por ahora Están con mi padre Yo voy muchísimo A verlo A estrujar a Yango Mi padre viene Con los perretes Muchas tardes Que yo pueda estar en casa Como ahora Que estoy en unas semanas Así un poquito de parón Entonces aprovecha Para venir Con los perretes Salimos Todos a pasear Y todas estas cosas Pero sí que es verdad Que este es el cambio Y claro Obviamente Como Yango Ya no vive conmigo Pues no lo veis tanto Sobre todo por stories Por Instagram Que es la eterna pregunta De siempre Siempre que saco a Robin O que hago así Unos stories seguidos Todo el mundo me dice Ay Se le echa de menos a Yango Y es que Es por ese motivo Segunda cosa Lo que os comentaba Me he cambiado de casa Pero nos hemos cambiado De casa En verano A esta casa Que es más grande Por la nueva situación En la que estamos Necesitamos una casa Más grande Donde cubriéramos todos ¿Vale? Y ¿Qué pasa? Que esta casa Es súper bonita Es mi casa Que yo me compré Cuando era jovencita Es muy grande Pero Una casa sin cortinas Para mí No es una casa Entonces La casa no la tengo Todavía Como a mí me gustaría Y por eso No os he enseñado Prácticamente nada De vez en cuando Me voy moviendo del sitio Para que veáis Algunas cosas diferentes Pero No os he hecho Un haul como tal De la casa Porque está todavía Dejada de la mano De Dios Y no está terminada Como a mí me gustaría Sí que tengo previsto En los próximos meses Ir terminando Algunas habitaciones Y enseñaroslas Y Hacerlo de esta manera También así escalonada De ir enseñaros poco a poco Porque yo todo de golpe Pues no lo puedo hacer Sabéis que soy autónoma Y que Pues no puedo Permitirme Estar Ale Ahora de repente Cortinas para toda la casa Pues no se puede Pero poco a poco Os lo iré enseñando Prometido Bueno Y lo tercero Es un poco Muchísima gente Me pregunta Qué es de mi vida Cómo estoy En qué situación estoy Y estoy en una situación Muy feliz Muy contenta Con mucho trabajo O sea que No me puedo quejar Justamente ayer Terminé de ver La serie de De cuatro episodios Y obviamente ya Elevador Pero está muy bien Que la veáis Para que veáis Un poquito Todo el esfuerzo Que hay detrás De crear contenido A nivel Redes sociales Muchísima gente Se piensa que yo Con la cantidad De seguidores Que tengo en Youtube Oye Vivo de Youtube Y yo no trabajo Ni debería de trabajar Ni nada O sea Todo lo contrario Nada más Lejos de la realidad Trabajo muchísimo Los autónomos Aquí en España No está bien la cosa Hay muchísimos gastos Y ahora que estoy Más tranquila Que ya ha pasado Toda la época fuerte De maquillajes de novia Que también Se me había juntado todo Entre semana A tope en la tele Los fines de semana A tope de novias Ahora que estoy más tranquila Es como cuando Debería realmente Crear todo el contenido Me siento creativa Por un lado Pero por otro lado Estoy hecha Una maraña De O sea Mental O sea Tengo unos líos En la cabeza Porque Mi cuerpo Me pide descansar Y mi mente Me dice que aproveche Que estoy ahora Más tranquila Para crear Entonces estoy intentando Hacer más caso al cuerpo Porque lo conozco Y yo soy Mariteclas Ya lo sabéis Y no quiero ponerme mala ¿Vale? Pero a la vez O sea Es un constante debate Entre mi cabeza Y mi cuerpo Continuo Sobre qué es lo que Debería estar haciendo Cómo lo debería estar haciendo Y Eso me impide Crear el contenido Que a mí me gustaría Sobre todo El cómo Cómo crearlo Porque Sí que se me ocurren ideas Ya os digo Tengo un montón De ideas En la cabeza Pero Estoy en un punto En el que No sé cómo materializarlas Se me hace un poco Todo cuesta arriba Y es porque Ya os digo Llevo un desgaste Sobre todo físico Importante De cansancio Así es que Ya os digo Voy a ir paso a paso Me voy a escuchar Si no lo hago En este parón Lo haré En el próximo parón Que voy a tener En febrero O sea que No pasa absolutamente Nada Y voy a ir poco a poco Sí que os pido Desde aquí Ayuda En el sentido De que Sé que muchas de vosotras Ay pues para qué Le voy a comentar Porque no lo va a leer No sé cuántos Yo lo leo todo Intento contestar Es verdad que Aquí en Youtube Os tengo bastante abandonadas No sé por qué Me he empezado a dar Como pereza Yo creo que Me enfade muchísimo Después de que hackearan El canal No con vosotras Ni mucho menos Sino con la propia Plataforma Y lo he dejado Todo un poco En manos del azar Y es un compromiso Que quiero adquirir Ahora Y es estar más pendiente De pues eso De contestarnos A los mensajes Y demás Os quiero agradecer A todas Muchísimo La confianza El estar ahí Y de verdad Darle like Comentar Y demás O sea muchísimo Pero quiero que entendáis Que esta plataforma Pues de repente Ha pegado un bajón En visualizaciones Ya no de ingresos Que eso me da igual Pero sí que en visualizaciones Y se me ha hecho un poco bola El decir Jolín No me puedo creer Que con tantos seguidores Que tengo Cree un vídeo Y tenga mil visitas Mil visitas Que antes Lo tenía en una hora Entonces Eso me ha generado Pues bastante No sé Apatía Con la plataforma Y de ahí Un poco La explicación De toda la falla Que soy una rollera Pero bueno Esos tres pilares Os quería comentar Que era el cambio de casa El por qué Yango no aparece En los vídeos Y lo tercero Cómo estoy En esta situación Actual Así es que nada Espero que Pues que me entendáis Y que sigáis apoyándome Como siempre Y nada Os dejo ahora sí Con la despedida Qué rollo Les he metido Yo cuando me da Tiki tiki Y no paro Y esto ha sido todo por hoy Muchísimas gracias a todas Como siempre Por seguirme No olvidéis Darle like Suscribiros Y compartir Y nos vemos la semana que viene Con más cositas No dejes de ponerme Por favor Aquí abajo En comentarios Que te apetece ver Por este canal Tengo pendiente Varios vídeos Hablándoos de maquillaje De cómo disimular Las arruguitas De cómo corregir olejeras Sin que se marquen los pliegues Tengo un montón de cosas Ahí en mente Pero si te apetece Alguna otra temática No dejes de dejármelo Por aquí abajo En comentarios Y antes de terminar Este vídeo Os quería comentar Que como sabéis En Youtube Hay ahora Una opción De subir shorts Que son como vídeos Cortos Yo voy a utilizar Bastante esta plataforma Porque sabéis Que estoy muy activa Siempre por Instagram He empezado A manejar un poquito El TikTok Y no quería Descuidar A toda esta comunidad Que tengo en Youtube Que es principalmente Donde más comunidad tengo Entonces he decidido Que voy a utilizar Bastante Creo que esta plataforma De shorts Para subiros Esos vídeos cortos Esos reels Con algunas transiciones O para enseñaros También el otro día Os subía el haul El mismo haul Que estáis viendo hoy Como más Con más explicación De una manera más breve Así puedes decidir Que tiempo quieres invertir En ver el vídeo Si te apetece Algo como más explicado En detalle O si por el contrario Te apetece Un contenido más ameno O más cortito Así que también Me apetece saber Que opinas Si te apetece Que utilices esta plataforma O si por el contrario Lo ves una pérdida de tiempo Pues también Por aquí debajo Y ahora sí que sí Nos vemos la semana que viene Un besito muy fuerte Chao Ni rastro Este labial Es el que siempre utilizo Mi rojo favorito Y es de la marca Ardell Y nada de nada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!